Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te dejo la siguiente información. No es un tigre el animal que ronda en Apaso el Grande, podría tratarse de un gato montés, ocelote, perros ferales y en una última opción, un puma. Así lo aclaró la Secretaría del Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, María Isabel Ortiz Mantilla, luego de que se realizaron recorridos en 60 kilómetros con personal también del Zoológico de León. Reclamó además que en el protocolo no esté participando ninguna autoridad federal, cuando de acuerdo a la Ley de Vida Silvestre debe participar la Semarnat y la Profepa. Aunque no se trata de un tigre, la funcionaria señaló que preocupa que sean perros ferales, es decir, perros normales pero que están en jaurías y se vuelven salvajes. Pidió a la población no acercarse de ver alguno de los animales. Se hicieron los recorridos en conjunto con ellos y lo que se ve de las propias evidencias junto con el municipio y el estado, bueno, ya te dimos en un recorrido de más de 60 kilómetros, es que, bueno, se podría hablar que pudiera haber presencia quizás de un gato, que nos habla de que, bueno, pues el ecosistema se ha ido recuperando y o presencia de perros penales, perros, bueno, pues que en jaurías se vuelven un poco más perros salvados. A dos días del concierto del rapero Santa Fe Clan, así como la inauguración de su tienda, fue vandalizado con pintura blanca el mural con el rostro del cantante rezándole a la Virgen de Guadalupe. Esta pintura es fachada de la tienda que se inaugurará el próximo sábado 26 de febrero. La casa y futura tienda se trata del antiguo hogar del cantante ubicado en la colonia Santa Fe, frente al centro de convenciones y a un costado de la ex plaza de toros en el municipio de Guanajuato Capital. Esta es la segunda vez que ocurre que arrojan pintura al mural. En diciembre de 2021, antes de un festejo en el barrio por la Virgen, también dañaron el inmueble. En esa ocasión, el rapero respondió en redes disculpándose con el artista que pintó el mural y diciendo, qué triste que la misma raza de mi barrio me haga esto a mí. Aproximadamente a las 9 de la mañana de hoy, personal de servicios municipales comenzó con la restauración del mural tapando la pared con una luna negra. Omar Rosa Sojeda, director general de Servicios Públicos Municipales, adelantó que se podrá restaurar cerca de un 90% del mural, ya que la pintura que se utilizó para cubrirlo es vinílica. Algo que caracterizó la delegación de Guanajuato en los pasados Juegos Paralímpicos en Tokio 2020 más o no, fue la gran cantidad de nadadores que pusieron en la alberca del país asiático, logrando medallas y primeros lugares. Hoy ese mismo esfuerzo rinde frutos y a pocos meses de haber regresado, ya están convocados nuevamente de cara al Mundial de la especialidad que tendrá lugar en Portugal. Madeira 2022 podría tener entre sus albercas a los destacados atletas guanajuatenses de para natación Juan José y Raúl Gutiérrez Bermúdez. Además del medallista Ángel de Jesús Camacho, quien hace algunas semanas aseguró que quiere ir a la próxima justa paralímpica para conseguir la presea de oro y por ese motivo es que sus esfuerzos serán inalcanzables. La concentración de los atletas se está realizando desde el pasado 21 de febrero en el Centro Nacional de Alto Rendimiento y estará concluyendo el 26. Hasta ahora han dejado muy buenas impresiones también en la preparación del Abierto Mexicano, que se estará realizando el próximo mes de marzo en la alberca de Tijuana, Baja California. Consulta la información completa en zonafranca.mx, recuerda que lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana Carmen Martínez tiene para ti mucha más información.